Habría que identificar si eso fue parte del proceso de renegociación de las acciones de refinería. Debe elevar el debate y no terminar como un pleito de comadres de patria. Todo indica a que Diosdado Cabello se estaba oliendo a eso. Pagado inclusive antes del vencimiento de los plazos. El mismo día que llegó el señor Blinken al país, coincidencialmente, hizo una escala técnica en República Dominicana. El avión de la Fuerza Aérea Española que trasladaba al señor Urrutia. Nadie sabe a ciencia cierta por qué razones. Pero qué coincidencia que estando justamente el señor Blinken en el país, el avión hizo esa escala técnica. ¿Qué han estado hablando de manera recurrente sobre esas expectativas? Una cosa es conocerla y otra cosa es manejar la información. ¿Qué tú ves en este juego de poder? Una conversación de temas de poder con Melanio Paredes, actual miembro del Comité Político del PLD. Y el tema obligado, Melanio, aprovechando tu experiencia de Estado, es este dimidirete que se ha armado entre específicamente Diosdado Cabello y el presidente Luis Abinader. Hay quienes podrían pensar que se trata simplemente de un desatino de Diosdado, pero lo que él ha dejado caer da a entender a Diosdado de que hay otras cositas detrás y ahora de repente resulta que hay que pagarle a Venezuela los 350 millones de dólares que se le deben. Adelante. Diosdado Cabello se le conoce por ser un político de pronunciamiento destemplados. A mí me parece que la respuesta del presidente Abinader fue la adecuada y sensata. Le he dado dos. La primera fue que República Dominicana no tiene petróleo, pero que nuestra economía es más pujante que la venezolana. Esa es la primera. Correcto. ¿Y la segunda? La segunda fue que dice el presidente que en su gestión de gobierno no se le ha comprado ni un solo galón o barril, sería el término, de petróleo a Venezuela. Que no deja de ser una respuesta también pertinente porque lo que planteaba Diosdado Cabello es que nosotros somos consumidores y ellos son productores. Y eventualmente ante una crisis de abastecimiento, ahí está Venezuela, en nuestra región y muy cercana a la República Dominicana. Los temas de geopolítica no se pueden personificar. Y es un error de este polémico funcionario del gobierno de Maduro, pero al mismo tiempo la respuesta del presidente ha sido la correcta. La República Dominicana se benefició en momentos de altos precios petroleros. Yo recuerdo a la sazón, siendo ministro de Industria y Comercio, que en abril del año 2008 el petróleo llegó a 147 pesos con 50 dólares el barril. Y la política del entonces presidente Hugo Chávez fue prestarle facilidades a países amigos, aliados, sobre todo la región latinoamericana y la cuenca del Caribe. Pero ese crédito que ofreció el gobierno de Hugo Chávez y que en ese momento el presidente Leónel Fernández lo acogió y le dio uso y en gran medida sirvió de amortiguamiento a la situación de crisis financiera del 2008. Recuerda la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos. Y esa iniciativa del presidente Chávez redituó a la República Dominicana en términos de la situación de altos precios de los comodities, altos precios de petróleo, la crisis financiera. Pero ese crédito fue pagado, creo que por el primer gobierno de Danilo Medina. Pagado inclusive antes del vencimiento de los plazos. Sí, sí, recuerdo el tema de la refinería. Sí, la recompra de las acciones de refinería que tenía una parte, o se le cedió una parte a Venezuela, tuvo que ver con ese pago. Leónel hizo una especie de acuerdo con Venezuela, pero luego Danilo Medina recompró, si se quiere, la refinería y el Estado Dominicano volvió a tener el 100% de la misma. Así es, así es. Y por eso hay que entender a Leónel Fernández. Leónel Fernández, sus gobiernos se beneficiaron y el país de la gestión del presidente Hugo Chávez. Fue una relación muy estrecha y económicamente nosotros nos beneficiamos. Ahora, Maduro no puede. De Maduro, ¿qué es lo que recordamos? Que le dijo a República Dominicana en un momento dado que el que se metía con Haití se estaba metiendo con ellos, queriéndose poner el, o queriendo tomar el sable de Simón Bolívar, que como todo el mundo sabe, tuvo una relación muy estrecha en Haití, incluso en el ámbito sentimental, y de alguna manera fue un soporte importante para la independencia de la colonia francesa a principios del siglo XIX. De manera que para mí, en estos temas de geopolítica, que se complican cada día y que tú no puedes cumplir para arriba, hay que ser muy cuidadoso en el manejo de estos temas. Pero yo entiendo que la respuesta del presidente a una declaración destemplada y provocadora fue la adecuada. Ahora, esos 350 millones de dólares que se le deben a Venezuela, a mente que Danilo Medina liquida la deuda, entonces parece ser que esa deuda se generó, por lo menos en el segundo gobierno de Danilo. Es probable. Yo no conocí el dato, lo estoy escuchando. Pero el tío Estado Cabello fue que dijo eso. Sí. Él dijo que paguen los 350 millones de dólares que deben. Habría que identificar si eso fue parte del proceso de renegociación de las acciones de refinería, si es parte de aquel crédito blando que ofreció Venezuela para la compra de petróleo, o si fue por adquisición. Lo que tengo entendido es que en un momento dado, Venezuela, como productor de petróleo, no estaba en capacidad de suplir toda la demanda que tenía en el mercado internacional. Y eso estaba afectando el esquema y la programación de las refinerías dominicanas de petróleo. Y se le dejó de comprar petróleo a Venezuela. Pero hay una... Oye esto, Melanio. Bueno, el presidente acaba de decir que en su gestión no se ha comprado un solo galón o barril de petróleo. Ok. Diosdado acaba de decir, previo a eso, que le paguen los 350 millones de dólares. Pero de la declaración del presidente y tomando en cuenta cuál suele ser la cultura de los gobiernos dominicanos, eso significa entonces que este gobierno no tiene la intención de liquidar esos 350 millones. Independientemente de cuál sea la causa, ya sea que se vendió petróleo después de, o ya sea que de la compra aquella se quedó debiendo ese dinero, en el momento que Luis Abinader dice, yo no le he comprado petróleo a él o a ellos, está dejando ver que no tiene intención de pagar eso. En conclusión, ahí tenemos un conflicto de Estado. Si la discusión es de geopolítica, si la discusión es del entorno internacional, debe elevar el debate y no terminar como un pleito de comadre de patio. Por eso entiendo que si el señor Cabello hace la aseveración, ellos deberán presentar las facturas que generaron esos 300, esa deuda de 350 millones de dólares, que es mucho dinero. Y si fue contraída por el Estado Dominicano, no importa que fuera Danilo Medina el presidente, el actual presidente hereda los activos como punta catalina, pero también hereda los pasivos. De manera que si la deuda la contrajo el Estado Dominicano, el Estado Dominicano tiene que pagarla. Sin más ni más. Y no es un problema de que yo te debo y tú no me quieres pagar o que yo no fui a que tome la deuda. No, es un tema de Estado y como tal tiene que manejarse. Ok. Eso es continuidad de Estado. Así es. Pero yo te dije, la cultura del político Dominicano. Pues está seguro que, a nivel privado, Luis dirá, no, pero es un lío de Danilo. Eso fue Danilo que se puso de loco a hacer ese lío. Yo no tengo que ver con eso. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Óyeme, eso es lo que te digo. El Estado dominicano se ha endeudado en más de, bueno, una friolera. Ya se ha perdido la cuenta. Millones de dólares. Y esa deuda no la va a pagar ni siquiera esta gestión. Y ni siquiera, quizás, esta generación de dominicanos. La van a pagar hasta nuestros nietos. Pero voy más lejos. Pero es una deuda del Estado dominicano. Voy más lejos. Todo indica a que Diosdado Cabello se estaba oliendo a eso y Luis Abinader con esta declaración acaba de confirmárselo. ¿Y por qué te lo digo? Te lo digo porque previo a decir páguenos, Diosdado lo que dijo fue que Luis Abinader tenía un interés en que saliera del poder Nicolás Maduro. Entonces, cuando dice un interés de colocar a Edmundo y que salga Maduro y después dice mejor páguenos. Lo que está implícito es tú querías sacar a Maduro para desentenderte de tu compromiso. Pero aquí estoy yo para recordarte que Maduro no ha salido y que por lo tanto tú tienes que pagarnos. Es una inferencia que puede perfectamente entenderse, pero insisto, los problemas de Estado son problemas de Estado. No es de deseo. Abinader pudo tener una posición que me parece que es la posición que han asumido la mayoría de las naciones democráticas del continente porque evidentemente lo ocurrido en Venezuela aún en el caso del Partido de Liberación Dominicana que siempre fue solidario con sus pueblos y los gobiernos independientemente de el color, pero sí nosotros nos pronunciamos por la autodeterminación y la soberanía de los pueblos y de sus gobiernos. Pero lo acontecido en el último proceso no había forma de justificarse y por eso es que lo menos que han hecho los aliados como Lula, como el de Colombia Petro y el propio Donel Fernández es pedirle al gobierno venezolano, al Consejo Electoral venezolano que presenten las actas tan sencillo como eso. un proceso electoral idóneo, transparente, se sustenta en una exacta de votación y sobre todo un proceso que fue electrónico, un proceso que tú podías compilar mucho más fácil y rápidamente los resultados. No hay entonces forma de que se pueda justificar que el pretendido triunfo del señor Nicolás Maduro no tenga un sustento en términos de actas de votación. Dos versiones sobre la presencia de Blinken en República Dominicana. Una es de que vino en persona face to face a preguntarle al presidente Luis Abinader ven acá tenemos un listado de cincuenta y tantos extraditables pero usted no ha firmado nada, usted no nos ha mandado a nadie, esa es una. La otra es que Blinken y esto digamos rumores, Blinken vino a decirle bueno, ok, entendemos la existencia de dos naciones en una isla pero entendemos que es adecuado que la política migratoria de esas dos naciones se haga en consenso. Evidentemente, Melanio, tú y yo que somos dominicanos y que conocemos las urdimbres y artimañas de Haití sabemos perfectamente que una política migratoria en consenso con Haití no es otra cosa más que un eufemismo para que se aplique lo que dijo aquella vez Ramón Albuquerque frente al Congreso entre en todo. ¿Con qué tú te quedas? En Estados Unidos se construyó un muro para de alguna manera bloquear la migración que se da desde el sur de todos los países de las regiones de Estados Unidos y fue una decisión soberana del Estado norteamericano. En materia de migración la soberanía es propia de los Estados. Naturalmente con la sonada visita del jefe de la diplomacia de los Estados Unidos yo asumo lo que planteaba Bush sobre lo que se ve y lo que no se ve en política que generalmente hay cosas que se ven y cosas que no se ven y las que no se ven generalmente son más importantes que las que se ven o yéndome a un preclaro dirigente del partido revolucionario moderno Hipólito Mejía que dice no crean en lo que yo digo crean en lo que yo hago entonces respecto a la visita del secretario de Estado Brinken a República Dominicana habrá que esperar los acontecimientos y no habrá que esperar mucho los acontecimientos que se sucedan en los próximos días es un tema de extraditables es un tema de obligar a República Dominicana a reconocer lo que dicen los informes del Departamento de Estado de aquí se practica la apatribia y que conforme la sentencia 168 hay que reconocer a todos los haitianos o los ellos dicen dominicanos de origen haitiano digamos haitiano de padre madre o que nacieron en República Dominicana es probable que se esté hablando de campos de concentración en República Dominicana es probable perdona pero campo de concentración en qué sentido en el sentido aquel de la historia judía que tú conoces en Alemania nazi punto uno o campo de concentración en el sentido de refugiados de refugiados ok perfecto de refugiados para ser preciso y por qué decimos esto porque hay brazos de la potencia primera potencia del mundo que han estado hablando de manera recurrente sobre esas expectativas y van más lejos y van a hablar de la fusión de las dos naciones pero digamos que no en una visita como esta no creo que ni al gobierno demócrata ni el jefe de la diplomacia norteamericano se plantearan llegar tan lejos pero evidentemente que lo que se trató en la conversación privada entre el mandatario dominicano y el jefe de la diplomacia norteamericana no era publicable y que el acto no se podía publicar tú dices no se puede publicar y que lo que se hizo público no fue más que los reconocimientos mutuos sobre la fortaleza y el crecimiento de la economía dominicana las estrechas relaciones entre ambas naciones y todas las flores que se lanzaron ambos interlocutores pero lo que efectivamente la cera o puede afectar los intereses de la República Dominicana no fueron hechos públicos como resultado de esa conversación del fin de semana pasado existe la posibilidad de que el tema venezolano haya sido tocado en esa reunión sabrás que dos aviones de Nicolás Maduro fueron detectados en República Dominicana como tú recordarás aquel escándalo que se está debatiendo en la opinión pública española que conecta a Venezuela con el actual gobierno español también llega a República Dominicana porque trascendió que esas reuniones esas reuniones o varias de ellas se hicieron en complejos turísticos de República Dominicana entonces es un poco difícil imaginar que figuras de alto nivel ya sea de Venezuela como de España llegaron a nuestro país sin el conocimiento de las autoridades o sea todo eso para llegar a este punto Venezuela también fue tema a tratar los jefes de Estado bajo el protocolo de Trujillo Balaguer Leonel Hipólito Danilo y ahora Binader lo saben todo por eso esa ese periplo de órganos del Estado que están debidamente informados como es el director del DNI el jefe de la policía el director de Migración el ministro de las Fuerzas Armadas es materia obligada el despacho de estos temas con los jefes de Estado y es natural que esas informaciones se conocían naturalmente una cosa es conocerla y otra cosa es manejar la información el presidente Abinader negó en la una de las preguntas que le hicieron fue del segundo avión y él decía que no tenía ninguna información de un segundo avión pero y sobre el primero dijo que en República Dominicana hay decenas de aviones de alto perfil de los cuales él no tiene buscando mantenimiento de los cuales él no tiene conocimiento ¿se puede creer eso? el mismo día que llegó el señor Blinken al país coincidencialmente hizo una escala técnica en República Dominicana el avión de la Fuerza Aérea Española que trasladaba el señor Urrutia desde Venezuela hasta Madrid que un avión de la Fuerza Aérea Española debe tener independencia de vuelo pero se hizo una escala en República Dominicana nadie sabe a ciencia cierta por qué razones pero qué coincidencia que estando justamente el señor Blinken en el país el avión hizo esa escala técnica Urrutia ya está en Madrid y todo el mundo y los medios internacionales especulan de que eso no fue una una huida subrenticia sino que fue pautada o fue pactada para decirlo de manera correcta pactada y que las autoridades venezolanas estaban de acuerdo con eso yo no dudo que República Dominicana haya sido parte de la triangulación en esa negociación por consiguiente todos estos temas son temas de la geopolítica y República Dominicana que desde la colonia ha sido una especie de plataforma entre Europa Sur Centro y Norteamérica sigue jugando ese rol que la geografía nos ha dispensado déjame sintetizarlo un poco más lo que tú estás planteando es que independientemente del rifirrafe entre Diosdado Cabello y Luis Abinader dado los protocolos de Estado ante temas como el que está pasando en Venezuela que es un tema de carácter regional es imposible la salida de Urrutia de Venezuela sin que uno las propias autoridades del país lo consientan y punto dos si ese avión va a ser escala en República Dominicana tiene que existir una comunicación precisamente expresa autorización y comunicación incluso entre el gobierno venezolano y la propia el propio consentimiento del gobierno dominicano y que para colmo viene o eso coincide con Antony Blinken y para aterrizarlo un poco más me podría parecer entonces que Antony Blinken vino a ser como el el gerente de ese proceso bueno es una inferencia y tú como comunicador agudo hace tus inferencias espectaculares incluso en algunos momentos pero yo te debo decir a ti lo siguiente el origen y destino de cualquier vuelo está asignado por la seguridad hay controladores aéreos en cada aeropuerto de cualquier país del mundo y esos controladores aéreos informan y reciben instrucciones no es posible que ese avión saliera de Maiketía o del o del aeropuerto que saliera de Venezuela para tocar su primer destino en República Dominicana y posterior Madrid sin que autoridades venezolanas y autoridades dominicanas dieran el consentimiento y si está envuelto un país como España y está en el país el jefe de la diplomacia de la primera potencia del mundo entonces hay que inferir en que todo esto debió ser parte de una gran urdimbre que garantizara que este señor esté hoy sano y salvo en Madrid y lo que le facilita las cosas a Maduro para su permanencia en el poder porque no es lo mismo la Machado en la la clandestinidad no es candidata no se puede imputar que gane unas elecciones pero quien supuestamente ganó las elecciones ya no está en territorio de Venezuela pero no se por lo menos yo lo veo así no se puede criticar la huida de Urrutia bueno habría que ver yo pienso que lo primero fue en escoger ese actor un hombre ya de más de 70 años entrado en edad no es para estar en las calles ni en la clandestinidad peleando con lo que ellos llaman una dictadura para sacarlo del poder o sea al escogerlo como candidato entendían que era un flanco débil y que en algún momento iba a suceder con él lo que sucedió con Guaidó o lo que sucedió con otro Guaidó mucho más joven y tuvo que salir de Venezuela entonces este señor en las condiciones recuerdo que el abogado de la familia estuvo en la residencia cuidando de la esposa del señor también con más de 70 años para evitar un atropello entonces en esta circunstancia la presión no es fácil si bien parece que no quedaba de otra el señor Urrutia pero evidentemente que no contribuye a la causa de los venezolanos para reivindicar su triunfo electoral comprendo ese punto Melanio ahora lo que yo planteo es que el bien supremo es la vida humana y sería incluso hasta insensible y desaprensivo criticar a una persona que emprende una acción para preservar su propia vida o sea quien sea que critique lo que acaba de hacer Edmundo González Urrutia es un desaprensivo y un antipático en el sentido de que es incapaz no solo de proyectar o imaginar la desgracia del otro sino que caramba esa persona está tratando de preservar repito lo más preciado en el universo que es la vida humana en síntesis eso no se puede criticar yo no califico en términos personales califico el hecho y el hecho es que políticamente favorece a Maduro no no te reitero comprendo esa parte ahora yo me voy a lo humano porque tú estás con el hecho pero yo me fijo en la vida sí así es recuérdate que en toda lucha en toda batalla hay víctimas hay mártires y hay víctimas colaterales todo depende de del tipo de estrategia del momento y de lo que se reivindica en ese momento en la parte final de esta participación de esta conversación la reforma constitucional del presidente Luis Abinader más allá de lo que él pretende reformar ahí que tú ves en este juego de poder mira yo he señalado que el presidente Luis Abinader que todos pensábamos que a partir del 16 de agosto en su segundo mandato se iba a vestir de estadista continúa siendo mal asesorado y todos o no todos yo sí lo conozco porque tuve cinco años participando de un escenario en el que el asesor el hoy asesor del presidente Abinader asesoraba a Leonel Fernández en materia precisamente de estrategia comunicacional ese señor le vendió a Leonel Fernández la idea de que para que él pudiera gobernar con cierta holgura él tenía que fijar los temas cada semana a Leonel y es la práctica que ha seguido con el presidente Abinader y la semanal yo sí entiendo que él ha tenido éxito o sea se conjuntaron una serie de variables y él ha sido exitoso en los últimos procesos electorales en República Dominicana no por él ahí hay que tomar en cuenta los errores del PLD la división del PLD pero bueno ha sido exitoso en términos de mantener un nivel de popularidad del presidente Abinader por las nubes ahora el asesor electoral no juega el mismo papel que el asesor gubernamental la materia prima del asesor electoral es el populismo y la búsqueda de popularidad un buen asesor gubernamental ante los desafíos que tiene la sociedad dominicana en este momento debería 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 revestir al presidente Abinader de mayor sobriedad tú no puedes hacer un acto de inauguración de un segundo mandato a sabienda de que depende como Damocle como la espada de Damocle 1500 millones de dólares que hay que buscar para suplir el hoyo eléctrico este año tú no puedes hacer un espectáculo en el teatro nacional cuando tú estás obligado a hacer una reforma fiscal con todo el costo político que éste implica sometiendo una reforma constitucional que es una pérdida de tiempo tú tienes que buscar entre un 2.5 y un 3% del PIB para tú poder equilibrar las cuestas gubernamentales este año y esos son entre 200 a 250 mil millones de pesos que no lo dice la oposición lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo lo dice el Banco Mundial en su informe en su reporte del mes pasado y lo dijo el Fondo Monetario Internacional cuando dejó su cartita por debajo de la mesa a Héctor Valdez del Banco Central la economía dominicana es fuerte pero ya no resiste más endeudamiento si no sube la presión tributaria de un 14 a un 17% mínimo en esas condiciones buscar popularidad pretendiendo bajar el número de diputados para el 28 unificar las elecciones para el 32 sin enfrentar los graves problemas de la sociedad dominicana en términos de carestía de vida de crisis de transporte de inseguridad de apagones es decirle al presidente Abinader que se quede en la extractófera y que no baje a pisar el delicado territorio que lo obliga a ser un estadista no un candidato presidencial la reforma constitucional a ver si te entiendo es básicamente una cortina de humo elaborada por Mauricio de Bengochea en el momento que tú dices te voy a recrear lo que yo pienso el presidente le dice a Mauricio yo voy a jurar un segundo mandato pero tengo que enfrentar situaciones muy difíciles como la reforma fiscal la seguridad social el tema del hoyo eléctrico que cosas me pueden dar popularidad para yo arrancar este segundo mandato por la nube que aunque baje como estoy tan encampanado no baje tanto en términos de favor popular y él le dice bueno la cámara de diputados aquí la gente son de las instituciones con más bajo nivel cuando se hacen encuestas de aprecio de la población esos diputados no leen los proyectos tienen un barrilito vamos a bajar el número de diputados ah muy bien que otro elemento puede dar popularidad o el ministerio independiente usted le dio muy buenos resultados en estos cuatro años ahora lo que hay que decir que vamos por más con el ministerio independiente que vamos a poner un candado porque además todos los expresidentes vivos Hipólito Mejía en el final de Daniel Medina han intentado modificar la constitución para elegirse usted no eso le da popularidad ah pues muy bien y que otra cosa la gente está cansado tantas elecciones presidente ahora hubo elecciones ahí con apenas tres meses de separación vamos a juntar esas elecciones eso da popularidad bien y se sometió esa reforma constitucional que hoy está en el limbo a nadie le interesa tú saca un camarógrafo con una cámara a la calle y le pregunta y la gente no te va a hablar qué carajo le importa que bajen los diputados que unifiquen las elecciones que pongan un candado a la a la reelección o que se fortalezca el famoso ministerio independiente bueno Belanio tremendo este tema esa triangulación que sale de tu exposición entre Maduro Blinken el propio Urrutia por cierto entonces María Corina se queda en Venezuela es intocable habría que ver los los próximos acontecimientos pero uno ha comprobado en el tiempo que Maduro no tiene no tiene no lo para nada no lo para nada y esa señora no es una candidata presidencial Urrutia lo era y trataron de apresarlo no pero precisamente quizás por eso no sé quizás por eso ya no sería tan no sería tanto un como un objetivo es la líder de ese pueblo en la calle es la líder y eso molesta bueno gracias Melanio y a ustedes por estar en esta conversación hasta la parte final de la misma sin duda proteica sustanciosa para tener mejores herramientas de cara a entender lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando en República Dominicana con la reforma constitucional se quedó la fiscal pero de eso podemos hablar en otra entrevista así que suscríbanse si no lo han hecho activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361